¡Yepa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de 7 Days to Day Si recordáis, el último día fuimos a recoger un envío aéreo y casi morimos en el intento Hoy tenemos alguna cosita que hacer, de hecho hay algún otro envío aéreo que quiero ir a recoger Pero, desde luego, en este capítulo he descubierto mi objetivo en el juego No os pienso decir nada más, quiero que lo veáis ¿A las 4 amanece? Bueno, vamos ya Yo pensaba que era a las 5 o las 6 de la mañana Si es a las 4, espero que no me engañéis, eh, por favor, no quiero morir Vale, pues nos vamos a ir, lo primero, al comerciante, a que nos dé una misión ¡Joder! Le estoy pillando el gusto a este juego un montón, eh, os lo juro, eh Le estoy pillando el gusto a este juego un montón, me está empezando a gustar bastante, eh O sea, me ha estado gustando desde el primer día, eh, pero... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Era una puerta teletransportadora? Ah, acá no abre el comerciante, es que el comerciante igual no abre hasta las 5 o las 6 ¿No? ¿O qué? ¿Ves? Ah, teletransporta ahí Ha amanecido, pero el comerciante no nos deja entrar Podemos ir a por el envío aéreo Nos vamos a por el envío aéreo, aprovechando ahora que es prontito ¿No? Del tirón Está súper lejos, eh Pero... Está súper lejos Podemos hacer una cosa, vamos a ir por la calle esa de la derecha A ver si descubrimos algo... Algo interesante A ver, como le subí un poco el brillo Que claro, no estoy muy seguro de si es verdad que ha amanecido, ¿no? ¿Esto qué es? Ostras Me acaba de dar no sé qué mierdas Unos cubos Pólvora y nitrato El nitrato se puede utilizar para frecar cosas como la pólvora Oh... Es que he visto ahí... Esta mierda ¡Anda! Mira, carne podrida y... Y nos queda de nitrato ¿Grain será de grano o qué? ¿No? ¿O será de alguna otra cosa? ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay contenedores y cosas Con cosas ¿Tú, no, no? Sí, zombie, claro Y eso que no falte, claro A ver Es que este Gasta un montón de resistencia, ¿eh? No puedo ni pegarle ahora mismo No puedo pegarle No tengo... No tengo estamina Que gasta un montón esto, ¿eh? Si vas ahí pelado de estamina Te la lían Vale Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? ¿Y aquí qué? Eh, a ver si es del coche Mira, mira Bolsa de viaje Eh, una mierda de lata Me cago en Me han vuelto a engañar Abre el contenedor este Y nos vamos a Woody Grey Tarro Y madre Vaya caca Le veo venir A ver si esto es una especie de molino O algo así Ahí hay harina Sí, yo creo que esto debe ser harina Espérate que hay gente Mira con el capataz No puedo pegar No tengo estamina Le quiero dar el golpe fuerte Claro, vengo Vengo pelado ¡Hola, hola! No tengo estamina Tío, eso es lo que gasta esto de estamina El mazo No, la alarma No, no, no No me dejes, por favor, más No, no No puedo pegar Joder Que necesito A ver, por favor Necesito descansar Que no tengo estamina, tío Que no me puedo ni mover Anda Anda un poco Y registra A ver si me pone aquí flor o qué No Es como una cementera, tío Parece, ¿no? De adoquines o algo así No de grano Sino que parece como una cementera ¿No? De cemento De adoquines O una cosa así ¡Eh, eh, eh! Meat like products ¿Eh? ¿Productos de carne? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Productos de carne, sí A ver si hay algo Porque aquí Sí, claro No puedo pegarme el golpe especial Pero tengo la vida Muy bien, vamos O sea, que me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Venga, ahí En toda la cara En toda la cara, guapo, ¿no? Se está calentando Se está calentando, ¿eh? ¿Ves? El golpe fuerte cuando tienes estamina Da gusto Uy, se lleva tres en la cara, ¿eh? Mira, mira, mira Qué rico Dame mis flechas ¡Damelas! ¿Tú tienes alguna flecha clavada? No Sí, la verdad es que no usamos el arco nunca Tío Eh, estantería Esto mola porque es todo a planos a veces Mira Guía delquería para el cazador Derribo los ataques furtivos Si todos son con flechas Estirón medio Derribo el objetivo Bien Usamos Bien Aguja e hilo Ropa de invierno Prepárate para el invierno Y mantente caliente Aprendiendo a usar Hacer camisetas de franeras Suderas y gorros Vale Eh, estantería de estas mola, ¿eh? Que nada, recetitas Turno al bate Los ataques poderosos aumentan La posibilidad de rival al enemigo Bien ¿Y esto? Papel Vale, lo llevo Estoy yendo ya un zombie por ahí Pero esto parece más el... La recepción Que no sé si va a haber algo aquí Overol Esto se podrá... En el cazar seguramente Que hay un señor ahí ¿Qué desea, señor? Sí Eh Joder Vale Vale, ¿no? Esto hay que repararlo, ¿eh? No sé si me deja repararlo... Sí No sé si me deja repararlo Antes de que esté roto del todo Sí Me ha dejado Joder Ah, es el mismo escritorio Vale No queremos silla Tío, yo he venido aquí por carne, ¿eh? He venido aquí por carne Que me han dicho que aquí había carne Aquí hay más que zombies Joder Joder ¡Uh! Sí, sí, carne hay Carne hay Yo soy la carne Venga Vale, envío Carne había Era yo la carne Era yo la carne Sí, sí Había carne ahí Era yo, era yo Hay que mirarla así Pillas aquí Pues eso, papel y un frasco Pero no merece la pena Y el tiempo que pierdes en... A ver Estoy mirando a ver No, no merece la pena A ver, me piro Señor, no quiero nada con usted ¡Eh! Hay otra mochila Espera que no No tengo esta mina No me queda mucha vida Con la tortería, ¿eh? A ver con los rubitos estos Que me la lían Tiene otro por ahí, ¿eh? Joder Estoy dejando como yo En el Dark Souls El otro día, ¿eh? Es que esto no tengas tú Que pegar mucho, ¿eh? ¡Era aquí la flecha Por los zombies! No tengo que pegar Una barbaridad Hola, guapa Ha salido de fiesta Pues, me va a haber un pecho, ¿eh? Me van a cerrar el canal, ¿eh? Me van a cerrar Como se te salga un pecho Me cierran el canal, ¿eh? Tápate, por favor ¡Tápate! Por favor Que ya sé que viernes Que sí, que vienes Que vienes Y como sabes, sí, sí Pero tápate, por favor Pues que Es que esto gasta Esta mina, tío A toneladas A ver Dame aquí tus flechas No tiene más flechas No, 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 no Joder, he intentado Bueno, bueno Espera, espera, espera Que viene el Que viene Pepito Piscinas Ahí Con el golpe fuerte Te lo cargas, pero Ah, mira Registrarse Dan Ese se la puede registrar A lo mejor no da algo Joder, una chaviera Bueno, es nivel 3, ¿eh? Es mejor que el que tenemos Así que el nivel 2 De guazados A ver si puedo Pillar algo de carrerilla Va a subir aquí A eso Vamos a ver Cuánta onda Vale, eso seguramente Lo de guazaremos Eso lo de guazaremos Vámonos Vamos a recorrer el mundo Vamos, chicha A correr Los coches Si ya he visto Algunos son looteables Pero los que Les queda algo Porque estos que están En el chasis Solo Del café Si está medio abierto Le echo un ojo Si no El se da albio Los coches Si me interesa Porque no sé Que tienen Si pueden dar algo guay Un faro No sé si se pago Llévatelo, chicha Ya se ocupará La chicha del futuro De un bar Es que claro Que a vez que veo algo Digo Aquí a lo mejor hay comida O hay algo No sé qué Y luego lo único que hay Son zombies La estafa El carrito ¿Hay algo en el carrito, señora? No Si, ya estamos Zombies ahí Pero bueno Si solo hay Uno y medio Joder Es que esto Lo que gasta esto De estamina, por Dios Ah, tío Porque está esto morado Por las luces estas Tengo Tengo Un bastón morado ¿Ya? La calma, guapo A ver si hago aquí Eh Ah, qué pena Agua mineral pura Uba ¿Y esto? Agua 60 Regeneración de resistencia Curar disentería Toma ya Bueno, bueno Son unos aguas normales ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha sonado? Ha sonado algo, eh Eh Mega choque Agua Bien Lo he estado pidiendo Que os aguáis aquí ¿Hay dinero? No Venga, dame cositas Si no es comida Zumo y yuca Uh, qué rico el zumo yuca Me encanta Venga, pilla, pilla ahí Pilla, pilla Bien, 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 bien Comida y bebida Me viene guay Que eso siempre andamos regular Pero voy a registrar primero todo esto Y ahora entramos a la cocina Creo que esto no se puede registrar La caja ha registrado tampoco Pues aquí habrá alguien Cuidado primero Sí, ¿ves? Hay que mirar primero Es hombre Que estoy muy mal de vida No ves que estoy muy mal de vida Hombre Que no tengo comida Ahí nada Vale, la papelera del bar No sé si habrá algo Eh, como el latón Eh, vale Para desguazarnos Registrar vitrina Vale, vale Necesito un río ya, eh Necesito un río Más hidrato de potasio de ese Necesito un río, tío Para llenar de agua Estamos a agua para la carne Para hacer carne La nevera no se puede abrir, tío Si veo carne deliciosa, eh Súper podrida Eh Vale, vale Si no hay nada aquí me piro, señora, eh Señor, lo que sea usted No tiene pinta de que vaya a poder saltar por ahí Prefiero No arrienjar, entre comillas Muy bien Ahí veo algo No A ver ¿Me voy a salir? No Me voy a salir por donde hemos entrado A ver si es verdad Ah, mira, aquí Aquí, aquí, hay agua allá Es que tenemos un montón de Tenemos un montón de tarros ahí Y no tenemos agua Estamos sufriendo Hay que hervirla, creo Me dijisteis Pero Pero bueno A ver A ver si es verdad ¿Y ahora qué? Está mojado Sí, pero qué ¿Cómo lleno yo aquí el agua en esto? ¿Lo puedo llenar aquí o no? A ver Ah, sí, sí Lo se ha llenado Vale, lo se ha llenado Es que le está dando aquí Agua turbia Vale, perfecto No te la bebas Agua 10 Ah, pues mira Te da disentería Pero te regenera Resistencia No está mal Cerveza Regeneración Resistencia Año por pelea Resistencia Aturdimiento Duración De verdad Oye, estas cosas Molan, eh No he sido tomada Una de estas Para correr más Tío, voy a tomar Una de estas Para que regenere La resistencia ¿Esto qué mierda es? Está mojado Lo que te hace está frío Esto puede ser algo bueno O todo lo contrario Ah, ostras Nos tomamos un mega snurb De esos No vamos a tomar uno Tío, es que si no Es que esto es horrible Que regenere resistencia Ahí, a tope Vaya Ostras, ¿cómo corre esto? ¿Corre más o qué? No sé si regenera más resistencia Pero correr ¡Ostras! Madre Las bebidas Energéticas, eh Uh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lightrop Madre mía Si se nota Así corre, eh Oye, pues esto Usarlo para estos Vapiajes así Medio largos Viene bien, eh Sobre todo hasta que Hasta que algún año De estos Veamos cómo hacerles un Algún medio de transporte Vamos teniendo hambre ya, tío Si es que me tendría Que haber traído algo De comer Pero bueno, a ver si aquí Confiando que hay algo Esquema Del manillar de la motocicleta Ojo Ojo Hay que ver Cómo hacer la motocicleta No sé qué objeto Me pide la motocicleta Bueno, lata de peras Bueno, pillanlo todo Mazo de piedra Este es como el mío, ¿no? Sí, pero peor Vale, pues nada De guaza esto Vale, comida Es aloja Cinco y uno Pero es que la lata de miso No vale para nada No tiene recetas para nada O sea, nos la comemos y ya está Esto hay que comérselo Esto, ¿ves? Esto, por ejemplo Sí, la lata de salmón Vale para hacer tacos de pescado No los puedo hacer ahora mismo Pero yo qué sé Vale, esto sí Comida de salud Vale, lo como Vale, pues el video aéreo, ¿ves? Muy rico Ahora sí Nos tenemos que poner cosas aquí Vale, para no... Para que no tengamos aquí Exceso de peso Lo miraré De vez en cuando vamos a ir matando Algunos de estos, ¿no? Para ir ganando un poquito de... Hombre, no tenemos mucha vida Como para estar corteando, ¿eh? Igual no nos interesaba tampoco mucho Es que si me pega un golpe Ya no renta, ¿eh? Lo que hacemos Nada, verdad Mola Con el golpe fuerte las rematas, tío Ya no se levantan Cuando las tumbas una vez Ya Estas casas que están así... Fardo de heno Pila médica Ah, crisantemo, rolloso ¿Y el fardo de heno? ¿Para qué lo quiero, tío? Estas mierdas He aprendido que dan cosas No sé si estas cosas son muy útiles o no Me gusta Venga, vamos para allá A ver si hemos alguna casa guay ¿Qué nos da esto? Ah, nos da fibra de esta Vale, bueno Eh, BG, BJ Welding Esas tiendas molan porque... Porque puede tener cositas, a ver A ver, mira Mesa de trabajo Ah, pero mesa de trabajo destruida Vale No la puedes... Caja de herramientas Estos... Guay Bueno, herramienta de cableado Se está empezando ya... A llenar el inventario Es lo que hay Eh, lata de atún ¿Ves? Este tipo de cosas... Me gusta Lo que pasa es que Las que sirvan para recetas Las voy a intentar guardar Lo voy a intentar, eh Por lo menos mientras tenga otro tipo de comida Lo voy a intentar guardar, ¿vale? Cuando ya no tenga más remedio Pero lo que sirva para recetas Me imagino que será mejor Hacer la receta Que comértelo así A la buena, adiós Pero bueno, mientras no tengamos otra cosa Me gusta Aquí hemos conseguido alguna cosilla, tío A ver aquí arriba Eh, mesa de trabajo intacta Y he oído algo Estoy comiendo Si estás aquí Si estás aquí contrate Me lo quites encima mejor, eh Madre mía, ahí pasa a tardar un rato Pila de munición Bien Saeta de hierro para la best Bien Uh, mazo de pierna y el 4, tío Perfecto Ah, este hay que quitarle la modificación Eh... ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A qué leche le he dado? Han salido a romperlo de ahí A ver A ver, por favor Modificar ¿Esto cómo lo quitaba? Así, ¿no? ¿Qué esto hacía? Reduce su defraudación En un 4... Vale, pues se lo ponemos a esto Vaya, lo que fuera Lo que fuera Eso reduce la defraudación Y... Aturdir y garantizar Perfecto Maravilloso Y este es lo que podemos romper, ¿no? Yo creo que... Cuando consigues uno de más nivel El otro lo desguazamos, ¿no? Me imagino, ¿eh? Si me estoy equivocando me lo decís Pero... ¿Aquí qué hay? Uh, hay una caja Un par de lanzacohetes Lanzapiedras ¿Y aquí qué? Sí, pero aquí ¿No tiene que haber salido por aquí? Nada, además Estamos en otro lado ahí, ¿vale? Vamos, vamos Que al final Nos van a romper ahí Nos la van a liar ¿Come algo? ¿Tienes hambre? Sí, sí Nos vamos a tener que comer algo Bueno, de momento aguantamos Quiero llegar a la base Porque si llego a la base Hacemos la carne Espérate Esta escalerita Sí que me incita a subir ¿Eh? Nos incita a vosotros A subir esta escaler La escalerita aquí Que hay aquí aparte Vamos a roto por ahí ya A la mierda Buah, estos son de los que saltan, ¿eh? Cuidado No sé por dónde vamos a salir De aquí No sé por dónde vamos a salir Es que a ver si apunto la cabeza A veces se va para arriba Y prefiero Que sí, que sí Que igual no le doy la cabeza Pero prefiero asegurar Un montón de porquería, ¿no? Creo que no vamos a perder tiempo En registrar motones de porquería Si encuentras algo guay, bien Pero si no Joder Esto parecía mucho más molón De lo que si me tiro ahí Yo creo que no salgo ya nunca En la vida, ¿no? ¿Este juego gratis? No Planta de maíz ¿Esto? ¿Qué? ¿Esto qué me da? ¿Uno de maíz? ¡Ay! Me lo puedo comer Y puedo hacer mazorca de maíz ¡Oh, oh, 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 oh ¡Hombre! ¡Hombre! Planta de maíz muerta La planta de maíz muerta ¿Qué me ha dado? Creo que no me ha dado maíz Solo me ha dado esa mierda, ¿no? A ver Sí, solo te da Ah, qué pillar están Las otras solo te dan Roñas ¡Eh, eh, 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 eh ¡Sí, señor! ¡Chicha, el ranjero! Pillando maíz ¡Hombre! ¡Qué pillar comida! Estamos fastidiantes Vamos a hacer una cena de reyes hoy Una cena de reyes Marvelous Y esto ya aprovechando Que es una granja Vamos a mirar por aquí Por si tienen algo aquí dentro Lato plumas Esto lo pillamos Y ahora lo decuazamos Mira, y se queda ¡Eh! ¡Ahí está! El mago chicha lo ha hecho de nuevo Dejamos la basura flotando El mago chicha lo ha vuelto a conseguir Entiendo que haya cosas mejores, ¿eh? Yo me imagino que los que habéis jugado ya Pues os sabéis que cosas son mejores Pero yo tengo que descubrirlo todo Tengo que ir descubriendo ¡Eh! Una gallina Va por el No, no ¿Dónde estás? No, no, señora No, no Yo vengo por una gallina Señora, ¿no ha visto mi gallina? Joder, no sé Es que te digo yo Vamos Si se das la cabeza ¡Eh! Joder, señora Que he fallado La gallina Josefina ¿Qué es? Es una mierda Maldita piedra Mierda Se ha ido la gallina, tío Es que con la mierda de la hierba No la veo Creo que la No sé si nos echa las 9 o las 10 No me acuerdo a qué hora nos echa este tío Podría poner el horario Que era entrada, ¿no? Se le costaba el señor Y no sé si ya de paso Viera una misión A ver Hola ¿Qué tal? ¿Puedo ver tu inventario, tío? Que quiero ver una cosa A ver si tienes piezas de machete No En armas, ¿qué tienes? Munición Punta de bala Munición No sé qué Ah, pues no Perdigón No No tiene ni piezas de De armas Si quiere Si quiera ¿Y si nos compramos un maldito AK-47? ¿Cómo lo veis? Es de nivel 2 Tampoco es una maravilla, ¿eh? Pero ¿Cómo lo veis? ¿Será rentable comprarse un AK-47? Ah, sí, Minimoto 12.000 ¡Ostras! ¡Ostras, tío! Si venden a Minimoto Pues ahorramos, ¿no? Para ti con una Minimoto Vamos súper rápido a los sitios Decididísimo, ¿eh? Yo creo que ahorramos para la Minimoto Creo que tengo 3 mil y pico A ver, me falta todavía mucho Pero Pero bueno Iré mirando a ver Igual viendo que vende armas Igual las piezas de armas Las podemos vender ¿No? Ya veremos a ver Madre mía, cómo me pesa el culo, ¿eh? A ver si puedo subir, ¿eh? Miro que me pesa el culo Oye, que subidita más guapa Hemos hecho aquí, ¿eh? Madre mía, tú Bueno, a ver Que aquí sí tenemos cosas Que son como comida O algo así Zuma yuca Café Cerveza Bueno, ya lo veis Otro en vía aéreo Este ha sido más tranquilo Que el anterior Además hemos aprovechado ya Para recoger algo de agua también Para poder hacer esta carne, ¿vale? A la brasa Bueno, carne hervida Y por supuesto Como os decía al principio El vídeo ha encontrado mi objetivo He visto esa Minimoto Quiero esa Minimoto Así que Toca los siguientes días Farbear a saco Para intentar vender objetos Aparte de conseguir Muchas otras cosas Conseguir suficientes monedas Para comprarnos esa Minimoto Y poder desplazarnos Mucho más rápido Y a distancias Mucho más lejanas Chicos, si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supermbrarse Y brevezarse ¡Suscríbete al canal!